Juan del Val ha explotado en el hormiguero ante la ley del solo si es si de Irene Montero. El escritor está harto de que digan que las leyes se hacen con buenas intenciones aunque tengan errores y es que solo faltaría que las hicieran con la intención de soltar violadores. Pero hace un alegato a favor de la cordura y que los que elegirles lo hagan en las instituciones y no en las manifestaciones y en los tweets, porque en las pancartas no entra la lógica judicial. Os dejamos las imágenes, pero recuerda suscribirte no te cuesta nada y nos ayudas a llegar a mucha más gente como tú. Hay cosas que no son interpretables y la horquilla de años no se puede interpretar. Esto ha sido independientemente de la buena voluntad, que es otra cosa que se dice, no, es que el espíritu de la ley era positivo, pero qué absurdeces. Faltaría más. Hombre, faltaría más. O sea, las leyes lo que tienen que hacerse es bien y de manera eficaz. Lo que pasa es que para hacerlas de manera eficaz a lo mejor no llegas a tiempo a una manifestación. Donde tienes que tener preparada la ley. Claro. Entonces a lo mejor tienes que escuchar a gente que te dice, técnicamente esto es algo muy complejo. Pero claro, los debates técnicos no se pueden poner en un tweet, no pueden ir en una pancarta. Y este es el problema. La ley es una chapuza. Lo miren por donde lo miren. A mí lo de la voluntad. Una ley. Hemos hecho una ley que tenía muy buena voluntad. Hombre, pues muchísimas gracias. Pero esto es lamentable. Y a partir de ahí ya, efectivamente coincido, ya lo más grave, siendo esto grave, es que se acuse a los jueces de machistas porque no te dan la razón. Una ministra del gobierno. Es absolutamente escandaloso. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.